TNN Radio, AM950, servicios informativos. Hora 23 en la República Argentina, la temperatura en Buenos Aires, 10 grados 5 décimos, la humedad 57%. No hay manera de que baje la pobreza si no se regula la canasta básica. Así lo dijo el diputado nacional, licenciado Daniel Arroyo por CNN Radio, quien además analizó el sector más vulnerable de la sociedad.